No, what the fuck? Y bueno, lo dicho es que me puede pasar Oh shit, es que me puede pasar, tío Pero a ver, también es verdad que si te lo haces en un sitio Que no tenga buena reputación de teñidos, por así decirlo Te lo van a dejar hecho a la mierda, ¿sabes? O sea, sí, yo, por suerte, Irina conoce a gente en Madrid que lo hace bien Y puede seguir pasando, obviamente, pero A ver, él se quedó calvo, pero le volvió a crecer el pelo, ¿no? O sea, yo a Fernán Flor le veo ahora con un pelazo O sea, que si me llega a pasar lo de que me quedo calvo Pues me pongo una peluca durante un par de meses y ya está